Por tener funcionarios que solamente han pensado llenarse sus bolsillos. En Casagrande, ¿cuánta gente se ha enriquecido con el dinero de Casagrande? Pero vayan a ver cómo han muerto en otros sitios, cómo los hijos se están matando por la herencia del padre, cómo entre ellos se hallan y por qué. Por el fin y cochino dinero. Por eso, hermanos de Cartagio, ojalá... En primer lugar, agradecer al pueblo de Cartagio por el apoyo voluntario que se ha solidarizado con nosotros, con esta junta directiva. Y al mismo tiempo, también decirle que como ha faltado una pre-coordinación, bueno, pero de todas maneras, el pueblo de Cartagio se ha manifestado con nosotros. Agradezco a todo el pueblo, a los que se han solidarizado y a los que no, porque es un pueblo realmente, un pueblo que sí apoya a cualquier junta directiva o a cualquier otro comité. Bueno, ante todo, buenos días. Y agradecer al señor Gil, a su medio, y agradecer también al pueblo de Cartagio por la colaboración que nos han prestado. Como ya lo dije, el secretario general ha sido del momento, pero me parece que el pueblo de Cartagio sigue siendo combativo, que no está durmiendo en sus laureles. Ojalá que en cualquier momento seamos, como le puedo decir, uno solo, como fuimos alguna vez en el paro que hicimos acá en Cartagio, que estuvimos unidos. En ese sentido, le agradezco al pueblo de Cartagio la colaboración que nos da. Señor Mengolo, bueno, también está todavía en duda, todavía su ingreso a trabajar aquí en la empresa de Casagrande. Bueno, el Poder Judicial ya ha dado su veredicto, pero lamentablemente la empresa Casagrande todavía no acepta este veredicto. ¿Qué es lo que se está esperando, señor Mengolo? Bueno, mire, realmente ya en nuestra reposición se han frustrado dos oportunidades y nosotros estamos a la espera del día, de esta semana que venga, para nuestra reconforación. Bueno, el martes 16 a la 1 de la tarde va a ser la reposición de los seis dirigentes sindicales. Bueno, este día, martes 6, a la 1 de la tarde va a ser la reposición de los seis dirigentes despedidos. Entonces nosotros estamos tan solamente esperando para ver si la empresa ya se realice con nosotros para poder ingresar a nuestras labores. También pido yo al pueblo de Cartagio que de no ser así, nosotros ya el pueblo de Cartagio mismo me lo está pidiendo para hacer otra campaña, otra campaña voluntaria para el día 18 del presente mes. Bueno, ante todo, como ya lo dijo el secretario general, nosotros estamos acá a disposición de ustedes, hermanos trabajadores de Cartagio, y nosotros, ojalá, que el día martes, porque el día lunes es el día del juez, de acá ya anticipadamente un saludo al señor juez, haciéndolo también, como dice el dicho, un poco de patería, saludándolos a ellos, ¿no?, por su día. El día martes es nuestra reposición a la 1 de la tarde. Si en caso estos señores no quieren entender, lamentablemente nosotros ya estaríamos dando la orden de captura al gerente. El gerente es el que va a pagar los platos rotos por la asesoría que tiene, que no quieren entender, o por los funcionarios que tienen. Él es el que va a pagar los platos rotos si no nos hacen la reposición. Agradecer a Canal Televisión, Canal 13, al gerente y a usted, señor Ángel Gil, el superintendente de este canal, y a todo el pueblo de Cartagio. Muchas gracias, y será a coordinar hasta para el día 18, si no hay nuestra reposición. Para agradecer sobre todo a la empresa Vallevisión, ¿no?, por la entrevista, y sobre todo agradecer a este pueblo de Cartagio por la acogida que hemos tenido, señor periodista. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos, debemos hermanarnos, como siempre se ha dicho, y sobre todo, siempre de pie, nunca de rodillas. Gracias al pueblo de Cartagio. Gracias.